¡Bueno! Feliz hermana. Toda la familia. Uy, ¿qué hace? No, no tiene nada que ver. Oh, la garza. Quiere un caballo. Oh, oh, oh. Mirá dónde se lo hizo. No, fue un sueño espantoso. Ah, una pesadilla. Venían todos haciendo eso. Mi familia. Y yo me corrí. Oh, oh. Opa. Mirálo. Mirá. Ahí va. Uy, no, no, no. Mirá la motoneta. Sí. No, no. Oh. Ay, cámara linda. Cámara linda. Qué lindo, ¿sí? No, se distrae con la cámara. Sí, ¿no? Sí. Se le acerca la cámara. Mirá, mira, ¿qué hace? Uy, solta. Ya se caraste. Sí. Uy, no, parece... Parece el señor ese de Cobra Kai. Sí. Ah, mirá. Mirá, mirá, mirá. La lucha. Sí, parece... El de la... Mirá, le duele la otra cámara de apoyo. Me tira. Ahí va. Ahí va. ¡No, la lanza no! Oh, no. No, la falta de timing. Mirá. Quiere que termine el tema encima. Sí, sí, lo da más. Creo que la canción dura como 10 minutos. Sí, larga esta. Sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Pude la hora. Apá. Mirá, mirá. No puede más, eh. Ahí va, eh. Oh, oh, no. Se tira para... Mirá, mirá. Me pone todo. Hace el angelín. Ah, el de siempre. Bueno. ¿Sabes lo que es este... Hombre Mariloche haciendo eso en la nieve? Mirá. ¡Señoras, señores! Beso. Fuerte la... No, la alegría que le agarra cuando se termina. Sí, 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 sí. Sí va, sí va, sí va. Sí va, sí va. Mirá, aplaude. Bravo. Aplauden. Ah, bueno. Bravo, bravo, bravo. Él está siempre en el teatro de la campana en Mar del Plaza. Ah, muy de teatro. Se siente así. Viste ahí en la... Mirá. No, no, mirá, mirá. Qué bien, qué bien. Muy bien. Otra vez. Bueno. Bueno, bueno. Lo aplauden. Claro, claro. Mirá cómo lo aplauden. Mirá cómo lo aplauden. Bravo. Bueno, Juan Cruz, decime. Te digo. ¿Quién es el socio que se va a llevar el premio? Bautista, Rodrigo Vagoneta. Mirá cómo está Rodrigo Vagoneta. No, 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 no. No puede más. Hernán Drago, Rocío Robles o Tamara Vela. Rodrigo Vagoneta. ¡Bueno! ¡Bien! Mirá, mirá, mirá. Le vuelve el alma al cuerpo, eh. Viste que el tema no es cansancio. No. Cuando ganás te olvidás del cansancio. Eso pasa. ¡Qué bien! Bravísimo. ¡Preparado, Juan Cruz!